El mundo es un barco y su dirección Pasea un abismo lleno de dolor Donde no hay paz y tampoco amor El infierno Y el capitán que lleva el timón Vino a matar y vino a destruir Y vino a robarte lo que Dios le dio La paz Y en ese barco viven pecando Viven haciendo lo malo Y en ese barco viven matando Viven haciendo lo suyo Escapa por tu vida Jesús es la salida Escapa que Jesús pronto vendrá Y el barco se hundirá En su maldad Escapa por tu vida Jesús es la salida Escapa que Jesús pronto vendrá Y el barco se hundirá En su maldad Música 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 Después de la muerte hay una eternidad Con rumbo distinto y esto es la verdad Ya tu decidiste para donde vas Te pregunto El camino angosto nos lleva a Jesús Ahora yo te invito a que vengas con él Y escapa del barco que se va a perder Escapa Y en ese barco viven pecando Viven haciendo lo malo Y en ese barco viven matando Viven haciendo lo suyo Escapa por tu vida Jesús es la salida Escapa que Jesús pronto vendrá Y el barco se hundirá En su maldad Escapa por tu vida Jesús es la salida Escapa que Jesús pronto vendrá Y el barco se hundirá Y el barco se hundirá En su maldad Música